Bienvenidos a Sparks Fiesta. En este video vamos a hacer esta invitación que estás viendo en tu pantalla de Mirabel de Encanto. La peculiaridad de esta invitación es que va a traer link de ubicación. Y también te voy a enseñar a ponerle un link para que tus invitados confirmen su asistencia a tu evento a través de WhatsApp. Así que vamos a comenzar con el video. Bienvenidos a Sparks Fiesta. La pantalla del celular lo podemos utilizar como Instagram Story. Y esta es la calidad que tiene, 1080 x 1920 megapíxeles. Así que está perfecta esta plantilla. Está completamente en blanco. Yo ya cargué los elementos que voy a necesitar, lo que voy a ocupar para esta invitación. Y estos elementos ya sabes, te los voy a dar en un documento en zip. Para que puedas tener los PNG, el logotipo, etc. Bien, voy a requerir esta. Esta imagen la quiero de fondo. Así que le voy a dar clic derecho, establecer imagen como fondo. Y aquí tú le puedes dar doble clic y mover. Si la quieres más hacia acá, o más hacia acá, o más entrada. Como tú la quieras. Doble clic. Y voy a utilizar esta moneta de acá, de Mirabel, que ya está en PNG. Y la voy a hacer un poquitito más pequeña. Y le voy a poner editar imagen. Y le puedo poner un poquito más de brillo si quiero. Aquí en estos filtros. O también acá en brillo, contraste. Tú le puedes mover. Si la quieres más brillosa. Y le quiero poner una sombra paralela. Muy bien. Ahora le voy a poner el nombre de la persona que está cumpliendo años. O la festejada o festejado de la fiesta. Lo voy a poner en este color que está más llamativo. ¿Cómo generé este texto? Bien sencillo. Vámonos a Google de nuevo. Y le voy a poner generador de texto encanto. Y te van a aparecer. Bueno, aquí te aparece da font. Aquí puedes descargar la fuente. Y también de acá de font space. Lo busqué en font meme, pero no me aparece. Entonces me voy a ir aquí. Y la tipografía se llama madrigal. Si tú quieres la tipografía en estos tres puntitos. Das clic y le pones descargar el documento. Y vas a poder descargar la tipografía. Pero yo quiero nada más el generador de texto. Porque Canva únicamente me deja utilizar las tipografías. Que yo tengo cargadas en mi ordenador. Si tengo la cuenta premium. Y ahorita estamos utilizando la gratuita. Así que bueno. Aquí le vamos a poner el nombre de la persona que queramos. Yo le puse Jimena. Y aquí vamos a elegir el color. Entonces le vamos a dar a este. Que es descargar imagen. Aquí le vamos a poner salvar. Y nos va a descargar acá el archivo. Te vas a ir tú a Canva de nuevo. Y le vas a poner subir archivos. Y te vas a descargar. Y aquí van a estar los tres que yo descargué. Ok. Yo ya lo tengo cargado aquí. Entonces ya voy a continuar. Aquí tú le vas a poner las características que tú quieras. Le vas a poner cumple ocho años. Por decir algo. O la edad que cumpla. La información que tú le quieras poner. Y le voy a poner de otro color. Un rosa. Vamos a ponerle un rosa más fuerte. Y nos vamos a ir a cambiarle el tamaño. Y aquí el interlineado. Para pegarlo un poquito más. Ok. Ahí está. Centrada. Y le voy a poner efectos. Una sombra. Verde limón. Y muy sólida. No le vamos a poner animación. Esta invitación no lleva nada de animación. Porque la vamos a tener que descargar en PDF. Para que nos funcionen los links. Así que vamos a elementos. Y yo ahorita ya te voy a enseñar a generar los botones. Para los links. Como queremos que parezcan botoncitos. Vamos a irnos a líneas y formas. Y aquí puedes utilizar cualquier figura. La nube. El corazón. Lo que tú quieras. Pero tienen que ser figuras que no tengan movimiento. Que no sean GIF. Que no sean stickers. Y aquí les puedes cambiar el color. Y aquí les vamos a poner un texto. Yo le voy a poner aquí. Cómo llegar. Tú le puedes poner ahí. Ubicación. Puedes poner la dirección completa. Y luego ubicación. Clic aquí. O algo así. O por ejemplo aquí le puedes poner. Cómo llegar. Y le cambias la tipografía. El color. El tamaño. Todo lo que tú quieras. Y aquí en elementos. Te puedes poner en búsqueda. Pones clic aquí. Y te aparecen varias opciones. Bueno la mayoría son premium. Los que no pues son GIF. Pero por ejemplo puedes poner esta manita. Aquí la volteas. Bueno a este de cómo llegar. Le vamos a poner una sombra. Porque no se ve. Mucho. Y este botoncito lo puedes hacer más chiquito. Si quieres. Y ahí estás indicando que. Pues den clic aquí. Aquí le puedes poner clic aquí. La palabra. La frase. Y vamos a cambiar también. Ajá. Ok. Estos dos elementos. La. El botoncito y la frase. Los voy a agrupar. Que no se me pase hasta la mano. Nada más estos dos. Aquí los agrupo. Y aquí viene el. Icono de enlace. Ahí es donde le vamos a pegar el enlace. Así que nos vamos a ir a Google. En Google vamos a poner Google Maps. Y yo voy a suponer que va a ser. En Jump Street Trampoline Park. Que es uno de trampolines. Aquí donde vivo. Y le voy a poner aquí compartir. Copiamos este enlace. Nos vamos a Canva. Y aquí. Vamos a. Control C. O. Clic derecho. Pegar. Se agregó el enlace. Listo. Ya tenemos. Como llegar. Ahora vamos a generar. El enlace. Para que confirmen la asistencia. Vamos a. A crear otro botoncito. Cerramos esta búsqueda. Y aquí. No. Aquí en líneas y formas. Tú le puedes poner el botoncito que tú quieras. Por ejemplo. Este. Y ahora sí. Vamos a ponerle un texto. Confirma tu asistencia aquí. Y aquí le vamos a poner. X tamaño. Y aquí. Vamos a ponerle una sombra. Y ahí está. Ahora estos dos elementos los vamos a agrupar. Y aquí aparece el símbolo de enlace. Nos vamos a ir a Google otra vez. Y vamos a buscar un generador de link de WhatsApp. En mi caso. Yo encontré este que se llama Post Cron. Aquí está. WhatsApp link. Y le vamos a dar clic. Crear link ahora. Y aquí ponemos nuestro teléfono. Le vas a poner la clave la de tu país. Y le vas a poner tu teléfono. Y aquí el mensaje que quieres que lleve. Confirmo mi asistencia. Por ejemplo. Generar link. Y aquí está ya el link. Le vas a poner copiar. Te vas a ir acá. Y ya tiene seleccionada la figura. El que va a ser el botoncito. Y le vas a dar clic aquí. Clic derecho. Pegar. Se agregó el enlace. Listo. Ya tenemos la invitación completa. Nos vamos a ir aquí a compartir. Descargar. Y en descargar te va a sugerir PNG porque es una imagen. Pero nosotros queremos que le funcionen los botones. Así que nos vamos a ir a PDF. No lo vas a poner como video, ni como GIF, ni como imagen. Sino como PDF. Y descargar. Y ahorita me la va a abrir aquí para que tú veas cómo funcionan los links. Una vez que tenemos abierto el PDF que nos descarga en la aplicación. Vamos a guardarlo. Aquí en esta carpetita donde dice descargar. Y lo vamos a poner en la carpeta de tu computadora donde tú lo quieras tener. Como yo ya lo tenía guardado es por eso que me pidió reemplazarlo. Y ahora sí vamos a irnos desde ese archivo. Yo lo guardé desde mi escritorio. Aquí está. Aquí está la invitación. Ahora sí vamos a checar los links. Aquí dice cómo llegar. Y aquí viene clic aquí. Ahí te dice que es de Google Maps. Clic ahí. Permitir. Y nos va a llevar a Internet. Y aquí está la ubicación. Esto en la computadora. Vamos a regresarnos a la invitación. Que la tengo abierta en un PDF. Y le voy a poner clic en confirmar tu asistencia. Y me va a llevar a WhatsApp. Aquí si lo tienes descargado en WhatsApp. Si no, aquí viene para descargar. Yo sí lo tengo descargado. Pero no estoy en sesión. Ni tengo vinculados los dispositivos. Así que vamos a vincularlos para que puedas ver. Y aquí te aparece abajo. Confirmo mi asistencia. Que es el mensajito que nosotros elegimos. Ahí va a aparecer el mensaje que tú quieras. Ahora sí vamos a ver cómo se vería desde el celular. Y aquí en el celular yo me la mandé por inbox, por messenger. Entonces aquí está la invitación. Y le voy a dar clic para que se descargue. Y le voy a abrir el PDF para poder utilizar los links. Aquí le voy a poner clic aquí. Y me va a llevar a Google Maps. Y aquí podemos pedir las indicaciones. Voy a regresar a la invitación. Y le voy a poner confirmar mi asistencia. Y aquí aparece confirmar mi asistencia. Ahí está. Y bien, si te gustó este video. Puedes regalarme una manita arriba. Y también suscribirte al canal. Y compartir este video. Y todos los videos que vas a encontrar aquí en el canal. En todos tus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. De donde tú andes compartiendo información. Puedes compartir también estos videos. Te invito a que también entres a nuestro grupo de apoyo. Aquí abajo están los links de la página del grupo. Y también te voy a dejar el link de descarga de los elementos que utilizamos para esta invitación. Y algunos elementos que no utilizamos. Pero que cargamos también en nuestro proyecto. Así que aquí abajito va a estar el enlace. Y se llama Elementos Encanto Descarga. Es un archivo en zip para que tú puedas obtener los fondos, los PNGs de los tres personajes de Encanto. Entonces, pues yo me despido. Hasta aquí este video. Mi nombre es Indy Sparks. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!